Hola a mi youtube aquí Slay comentando estamos en un nuevo video donde vamos a cantar una canción de Sarko Reims, bueno le voy a buscar acá, como en todas, Sarko Reims, acá no acá, y bueno vamos a comenzar, espero, no soy muy buena a cantar esa canción, me voy a traer en algunas partes, pero bueno, me la sé todo, pero en algunas partes me voy a hacer esto, la parte de la filtrés, y bueno, ya se queda mucho que saca, que vaya a la luz, no, no, me llevo, me llevo, no, bueno, vamos a escucharlo, no, 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 ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, yeah, ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, yeah, el campo de batalla nos espera el amanecer, somos perros y buscamos carne para morir, no tengo miedo, aquí morimos antes que correr, se hace falta de suicidio, si ese es mi deber, ronda de este cuadro, para que voles en mis pedazos, entramos en tu territorio, acá hay un afos, los niños ganan cuando se trata de resistir, orgullos ganan en este cielo con mi javelín, tira la cabeza a tres de dos kilómetros, lo mejor dentro con vida es mi propósito, tú tienes sangre en esta guerra fría, no hay nada mejor que un 18 cuando tienes un mal día, yeah, ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, yeah, ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, me cuchillo en tu cuello y me quedo con tu chapa, si cojo el lanzagranada seguro que no escapas, a empezar el juego ha llegado el momento, quiero destruir un edificio contigo dentro, si quieres pero no hay lugar para los débiles, mi papu es mi familia y matamos por miles, no me importa si son soldados o tribiles, cada bala tiene un hombre, será mejor que vigiles, toca campear si la partida está perdida, yo quiero logros y te mato desde el paracaídas, no queda tiempo y tampoco gente con vida, tienes miedo pero en esta jungla no queda salida, yeah, ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, yeah, ven detrás de mí, atápame, yeah, siente mi fusil en tu cien, yeah, este va a ser firme, hago respetar, he callado al rival, dándole muerte, yeah, el campo de batalla no se espera al amanecer, el campo de batalla no se espera al amanecer, somos perros y buscamos carne para morder, somos perros y buscamos carne para morder, el campo de batalla no se espera al amanecer, el campo de batalla no se espera al amanecer, si haces falta me suicido si ese es mi deber, si haces falta me suicido si ese es mi deber, Ahora ven, ¿eh? Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo Si quieren, dejadlo en los comentarios Si quieren que suba otro cantando De shortboard o de otro, de lo que quieran Por ejemplo, ahora lo voy a dejar con Una canción buena Apuntando a un PC A mi pantalla Y bueno, vamos a escuchar esta canción que está acá Bueno, no lo encuentre Esperen, esperen un coche La vi recién Bueno, eh A ver, esperen que tengo que irme a ver Yo era un niño pequeño y disfrutaba De la vida, convivía con mi madre La cima de una colina Jugaba y dibujaba diversión No era mi esencia Siento en las preocupaciones Le da de mi inocencia El masaba ahora sentada al televisor Sobre programas cristianos Y a referencias a Dios Nuestra vida era sencilla Ambos éramos felices Hasta que una voz Llamó a mi madre Llamó a mi madre y dijo algo terrible Mi culpa corrupta y tu visión a rescatarlo De todo elemento del diablo ¡Venme despojarlo! ¡Ari, lo que me pidas Señor de mi vida Libraré a Isaac De su alma corrompida Mi madre me ha quitado Mi madre me ha quitado todo lo que poseía Mi juguete Mis dibujos Y la ropa que traía Nunca dio explicaciones Y jamás podio hablarme Pero se comunicaba Con la voz Perdurbante Al ser todavía sigue ligado Por demonios Que confieses un pecado Y aléjalo de todo ¡Ari, lo que me pidas! Señor de mi vida Libraré a Isaac De su alma corrompida ¡Mamá! ¿Por qué haces esto? Devuélveme mi vida Éramos felices Y ahora sufro cada día Por favor, deja ya No lo escuches más Pero digo en manera Un mensaje final Has hecho lo que he dicho Pero cuestiono tu devoción Probaré tu placer A mi común Última petición Exijo un sacrificio Y demuéstrame tu amor Ve a la habitación De tu hijo Y mátalo Ve a la habitación De tu hijo Y mátalo Ve a la habitación De tu hijo Y mátalo ¡Ari, lo que me pidas! Señor de mi vida Libraré a Isaac De su alma corrompida Entonces Un cuchillo carnicero Y ya tomó Fue corriendo Así que